Amas, simplemente amas y no es tu piel De eso estás segura, consciente Es ella lo que la cubre, que es algo así como un ganchito En que colgaste el alma Tiempos que se alejan en el fruto del conocimiento Sin árboles y sin serpientes Sin árboles y sin serpientes Porque tuve que sobrevivir hasta esta aurora Porque llegaste tarde, ya antes que tú Andadas de buitres oscurecieron este cielo Llegaron hasta esa piel que ahora sientes Y ellos también sintieron Eso es todo Entenderás Alguna vez Que las vestiduras Carnales No son Demasiado Nuestras 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 Oye Las piernas que ahora te toca rozar mi cuerpo, sabías que la piel, que la piel aún no siendo tierna es bella. Se estremece si se la recorre con las huellas digitales, las mismas que ponemos en los documentos. Dios, déjame firmar para que sepas que yo he sido, que aquí he estado, que yo he sido. Ah... 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 Gracias por ver el video